Buenas familia, mirad acabo de llegar de hacer la compra en Mercadona así que os la voy a grabar porque hoy hay bastante cosa, ¿vale? Así que dentro vídeo Bueno, os voy a enseñar primero dos cositas que he comprado en el día Bueno, tres ¿Qué es? El colacao, ¿vale? Lo voy a ir medio colocando ya El colacao de este soluble No me voy a entretener mucho porque como os digo hay bastantes cosas El lechuga, donde está ahí se ve Y chocapip, porque no había los que yo cojo de marcarilla Pero vamos, que si no los que yo cojo los chocapip, pero de marcarilla Vale, y ahora empiezo con Mercadona A ver Nayara se ha cogido estos gusanitos, ¿vale? Después voy a ir enseñando según vaya saliendo de la bolsa, ¿vale? He cogido esta masa de empanada Que me apetecía para hacer empanada Kinder bueno Para justo Y para mí, la verdad Este pillo de dientes Que me hacía falta ya cambiarlo He cogido este de oral B para cambiar Se pone que es todo en uno y tal Pues bueno, pues este Este lo voy a dejar He cogido hamburguesas de estas de verdura Que estaba con bajada de precio Y estaban a... 2,36 Después He cogido el desmaquillante de ojos Este que es bifásico ¿Vale? No os estoy diciendo precio Porque no sé dónde está el pifásico He cogido esto Por la nevera Que es absorbe olores La verdad es que va bien Porque hay veces que Yo qué sé El qué es o tal Que huele un poco más fuerte Si es que tengo queso a veces Y entonces pues meto eso Hemos cogido una pizza de esta de 4 quesos Por tener por si algún día Yo qué sé No pilla el toro Y pues algo rápido Estas Calzones de pollo Voy a entrar en el pack este de dos Pechugas empanadas Para cenar ahora Por aquí Tenemos para ahora Quechup Chuletas de aguja Esto lo ha cogido una llana Lo ha visto Lo ha cogido Y debo ponerla Por si lo quieres coger Voy rápido Porque ya os digo Que hay bastante cosas Y no quiero que Que se hagan muy largas Ya están puestas Todas las cosas De la de navidad Y todo eso Y hemos visto este turrón De natilla Y pues lo hemos coge Para probar este Y han dado un euro Y algo creo Y lo hemos cogido Para probar A ver Salmón Este que ya viene Sin pieles sin espinas Sin pieles sin espinas Entran dos lomitos Como en Ayara Se come la mitad O así El otro Por y medio Pero no Hamburguesas De vacuno Entran seis Estas son un para justo Salchichas frescas Y café picada Mixta Medio pillo Atún Paquetito este Que entran las enlatas Que se ve más baratillo En aceite de girasol Es el que siempre uso Copas de avellana y nata Que se dan un aire Pues al fin de bueno Para tener la avellana Yo también no me hace mucha gracia Las ha cogido Las ha cogido A ver Esperarse Que se me cae la velilla Ea Seguimos Tocinillo de cielo De estos que entran dos Y esta bolsa Finiquita Bueno ya que la tengo Que la tengo aquí Os enseño La garrafa de agua Tenemos otra en el coche De estas de ocho litros Y bueno pues eso Hay otra en el coche Luego Lo que pesa Pan de hamburguesas En estos que entran cuatro Pero el grande ¿Vale? Y aquí usamos siempre también Panecillos de leche De estos Que son para hacerlos ahora Para cenar con Con la pechuga empanada Tipo los chicken del burger Pues así Esta tarta Se la ha cogido mi hermana A la niña De la Yaren Pues eso De la niña esta De los mínimos Nos vamos ya Después más Y toteo Colotazo Esto que estaba como novedad En Mercadona Que es como el Kinder Delice Puede ser Esto que como bizcochito Pues esto Pan bimbo Que a ver Por donde lo pongo Por aquí Y luego ya lo coloco Todo Luego Yo he cogido Esta tarta De tres chocolates Que no me apetecía hacerla Pues ya está ¿Vale? Blanco Chocolate con leche Y chocolate negro Pone que es sin gluten Y esta Si que recuerdo El precio Han sido Ocho euros Y para probarla Luego Un paquete De salchichas De estas Normales De pan Un paquete De harina Mira Me he cogido Este serum Que este Me aporto también El precio Un chico Cinco euros Y pone que es Regenerador Y potenciador Y cosas Se supone Que tiene Colágeno Vamos a probarlo A ver Pone Que hay que Aplicarlo A ver A ver Buen empleo Aplicar Cinco o diez gotas Sobre la piel limpia Seca Mañana y noche Y después ya Echarse la crema habitual Pues eso Un serum A ver que tal va Tiene El este De las gotitas Cuenta gotas A ver Así es ¿Vale? Y veis Es con colágeno Y entran Treinta mililitros A ver Que te huele Pues no huele a nada No huele a nada Bueno Que eso Ser un este Cinco euros Este venía como novedad En mi mercadona No sé si ya estaba O qué Después Uno de estos De anti humedad Porque Alrededor de la ventana De mi habitación Siempre hay condensación Entonces Pongo un cacharro de esto Y hago quita Un paquete de toallitas De estas de caremano Para llevarla En la mochila Para Nayara Y eso Un paquete Estos de dos De yogur Con las bolitas Estas de chocolate Estos se le entojan Allá Siempre que sube Un paquete De estos De Red Bull De marca Mercadona De estos de seis Ya nos queda poco Un paquete De Petit Swiss De marca Mercadona También Entra De fresa y plátano Y de fresa Ya no tengo sitio Y por último Un paquete De batidos De chocolate De este Mercadona también Y me falta Me falta Otra garrafa De agua Como ya os he dicho Y Y Y Una caja De estas De cerveza De estas De estas Que he usado De estas De estas De aquí Pues ahí también Una caja Y Pues eso ha sido Todo En total Han sido 83 euros Como veis Ya veis Que no estoy Ni arreglar Ni nada Ya ha sido Llegar Tengo a Nayara En la ducha Que está Justo con ella Y me he puesto A grabar El vídeo Para colocarlo Para que veáis Así que pues nada Dejadme por aquí abajo En comentarios Que otros vídeos Quereis ver Si os ha gustado Que compráis también Igual que yo Yo que sé Lo que queráis Dejádmelo por aquí abajo Vale Y Esto pues ya Pues nada Que estoy así Como agitada Hoy Que lo dicho Que espero Que os haya gustado Que Muchos besos Que os habré estado Dejando Por aquí Mi Instagram Y que si no Debajo En la cajita De descripción También tenéis El link En directo A mi Instagram Y que me sigáis Por allí También Y pues nada Lo dicho Que nos vemos En el próximo